Hola, soy Antonio Garrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a hacer tres ejercicios de estudio de la estabilidad de sistemas utilizando el criterio de RUF. Van a ser tres ejercicios simples. Empezamos por lo más básico e iremos haciendo alguna cosita más en cada uno de ellos. En el primero de ellos es muy directo. Nos dan esta función de transferencia y se trata de que estudiemos la estabilidad. Y, además, decidamos si el sistema que modela esta función de transferencia es estable o no. Evidentemente, sin factorizar el polémico característico, es decir, haciendo uso de relaciones de carga de novieta y criterio de RUF. Bueno, pues, como sabemos, lo primero que tenemos que comprobar son si se cumplen las relaciones de carga de novieta, que son condiciones necesarias pero no suficientes. Es decir, si no se cumplen estas condiciones, ya sabemos que el sistema no va a ser estable. Pero, en el caso de que se cumplan, aún no tenemos esa garantía. Hace falta ir a algo más y, si hay algo más, sería ir a la tabla de RUF. Bueno, estas relaciones de carga novieta lo que obligan es a que todos los coeficientes del polémico característico existan y tengan el mismo signo. En este caso vemos que existen los coeficientes del polémico, perdón, del término de grado 5, 4, 3, 2 y 1, y todos son positivos. Es decir, sí que se cumple la condición de carga novieta. Entonces, como todos los coeficientes del polémico característico existen y, más que que sean positivos, lo que se exige es que tengan el mismo signo. Como todo esto se da, entonces las condiciones se cumplen. Y podemos, por lo tanto, o debemos realmente ir a la siguiente estudio, que sería ver si se cumple el criterio de RUF. Para este criterio, a partir del mismo característico, formamos la tabla de RUF. Vamos alterando los coeficientes 1, 3, 2, 1 y 2, 1. Estas son las dos primeras filas de la tabla de RUF y ahora las siguientes las formamos a partir de las anteriores. Entonces, el primer elemento que vendría aquí sería el elemento M. Este elemento M le calculamos como 3 por 2. 3 por 2 menos 1 por 1. Estoy haciendo este por este. Y partido por este elemento de aquí, que es el elemento pivote, que es un 3. Esto nos da 5 tercios. Aquí tendríamos el elemento N. En este caso sería 3 por 2 menos 1 por 1. 3 por 2 menos 1 por 1 y, de nuevo, partido por 3. Y esto es lo mismo que antes, nos da 5 tercios. Siguiente elemento que vendría aquí sería 3 por 0, 3 por 0 menos 1 por 0. Luego ya ahí tenemos un 0 y no es necesario seguir haciendo esta fila. La siguiente fila, el elemento p, sería M por 1 menos 3 por N. M por 1 menos 3 por N. Y partido por M. Esto, puesto que M y N nos han salido iguales, quedaría 5 tercios por 1 menos 3 y partido por M, que es 5 tercios. Es decir, finalmente, menos 2. Aquí tendríamos el elemento R. Este elemento lo tendríamos como M por 1 menos 3 por 0. Al final se queda en M por 1 y partido por M. Luego, al final, es este elemento de aquí, el 1, el que nos aparece en R. Luego, R no le voy a dar letra, puesto que es muy sencillo de calcular. Y ponemos que es un 1. Y aquí tendríamos ya, de nuevo, el 0. Aquí ya tendríamos el siguiente elemento, la siguiente fila, R. Se calcularía como P por N menos M por 1 y partido por P. Tenemos, por tanto, como M y N son iguales, pues que arriba nos quedan 5 tercios. Factor común. La P es menos 2. La M, perdón, el 1, le ponemos aquí. Y todo esto partido por la P, que es menos 2. Y esto nos sale 5 tercios. Aquí tenemos un menos 3 menos 5 partido por menos 2, pues más 5 medios. Aquí tendríamos un 0. Y aquí tendríamos una Q. La Q sería R por 1 menos P por 0 y partido por R. Luego esta Q finalmente se queda en un 1. Bien, pues ya tenemos la primera tabla de Ruz construida. Ahora tenemos que fijarnos en la primera columna. Voy a copiar aquí la primera columna dando valores a la M, a la P, a la R, etc. Y nos queda, primera columna de la tabla de Ruz, nos queda 1, 3, la M que es 5 tercios, la P que es menos 2, la R que es 5 medios y el último elemento que es 1. Como observamos, aquí tenemos un cambio de signo de más a menos y aquí otro cambio de signo. Hay dos cambios de signo. Y esto implica que hay dos raíces de PDS con parte de la positiva, es decir, en el semiplano derecho. Por lo tanto, el sistema es inestable. La respuesta a la pregunta que nos hacían es, ¿es estable este sistema que tiene esta función de transferencia? No, es inestable. Podríamos hacer esto ayudándonos de cualquier herramienta en particular de MATLAB. Vamos a hacerlo con MATLAB con ayuda de un código que tendréis accesible. Bien, fijémonos, el dato que nos va a hacer falta para este código, los coeficientes del polémico característico. Y lo tenemos ahí, 1, 3, 2, 2, 1. Entonces, pongo MATLAB en pantalla. Lo tenemos aquí. Y vamos a definir primero como variable simbólica la S, la K no me hace falta para la termología de puesta. Y vamos a definir un vector cuyos coeficientes son precisamente, cuyos elementos, perdón, son precisamente tres coeficientes del polémico característico. 1, 3, 2, 1, 2, 1. Y a continuación voy a hacer uso de esta función, RUTHURBIT, ¿bien? A la cual le paso como dato el polémico característico y me va a devolver dos vectores, M o dos a raíz, el M y el L. El M es la tabla de RUTHURBIT completa y el L es precisamente la primera columna extraída, ¿bien? Tengamos en cuenta que el resultado que nos daba, ahora lo compararemos, era 1, 3, 5 tercios, menos 2, 1, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué nos pasa si hacemos esto. Bien, voy a hacer una cosa, como veis aquí aparecen muchos decimales. Que es un poco incómodo de manejar. Entonces, voy a reducir el número de decimales que se visualizan a 2. Bien, y esa es la primera columna. 1, 3, 1, 7, que es 5 tercios, es 1,66, menos 2, 2, 5, que era el 5 medios y 1. Si quito momentáneamente, a ver si puedo poner las dos cosas en pantalla. Bueno, ahí tenemos nuestra tabla de RUTHURBIT y esto es lo que nos ha salido ahora. ¿Vale? Como veis es el mismo resultado. Y de aquí, pues, diríamos lo mismo, que tenemos dos cambios de signo. Por lo tanto, mi sistema tiene dos polos en sin plano derecho y es inestable. También podemos coger MATLAB y encontrar las raíces. Esto lo hacemos con RUTHURBIT y el polinomio definido por los coeficientes que hemos metido en P. Si hacemos esto, vemos aquí que hay dos raíces, estas dos, que tienen parte real positiva. El mismo resultado que nos dice la tabla de RUTHURBIT. Dos raíces en sin plano derecho. Bueno, este es el primer ejercicio. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente nos dice que para ese sistema que está en este diagrama de bloques, tenemos que encontrar qué valores de K garantizan que sea el sistema estable. La estabilidad del sistema va a venir dada por los polos y los polos son la raíz y el primer característico. Entonces vamos a comenzar encontrando la función de transferencia global MDS, que va a ser que tendremos la G, K partido por S más 5 y por S más 10. Y aquí el 1 más la G, K partido por S más 5. Y si por S más 10 y por la H, 2 partido por S menos 1. Operamos esto, nos va a quedar S más 5, S más 10, por S menos 1, más 2K. Y arriba nos quedará K por S menos 1. Nos interesa el premio característico, ver dónde tiene sus raíces, dónde están los polos del sistema. Y este toma esta forma. S más 5, por S más 10, por S menos 1, y más 2K. Y ahora tenemos que desarrollar esta expresión. Lo haremos también con malas para ver cómo podemos hacer esto operando más fácilmente. Bueno, pues aquí poquito a poco, S cuadrado más 15S más 50 por S menos 1 y más 2K. Y hago el segundo producto que tengo que hacer. S cubo más 15S cuadrado más 50 por S menos S cuadrado menos 15 por S menos 50 y más 2K. El grupo de términos me queda S cubo, 15 menos S cuadrado me queda 14S cuadrado, 50 menos 15 me queda más 35 por S y más 2K menos 50. Este es mi premio característico y sobre él tengo que estudiar la estabilidad. Bueno, pues como antes, lo primero que hacemos es aplicar las condiciones necesarias de carga novia. Te voy a ponerlo así de manera abreviada, CV. Y lo que nos obliga es a que todos los coeficientes existan y tengan el mismo signo. Como los coeficientes de S cubo, de S cuadrado y de S son positivos, estaremos obligados, para que sea estable, no tenga polos en símbolo derecho, a que 2K menos 50 también sea positivo. Luego tenemos una primera condición. La condición 2K menos 50 tiene que ser mayor que 0. Y de aquí sacamos la condición de que la K tiene que ser mayor que 25. Esta es una primera condición que tiene que cumplirse para que mi sistema sea estable. Como sabemos, estas condiciones de carga novieta son necesarias, pero no suficientes. Y para obtenerlas todas, las suficientes, tenemos que ir al criterio de Ruz. El criterio de Ruz se basa en la construcción de una tabla con los coeficientes alternos. Criterio de Ruz. Construimos la tabla alterando los coeficientes 1, 14, 35 y 2K menos 50. Aquí tendríamos M, y M será 14 por 35, menos 2K menos 50, más 50, y todo esto partido por 14. Si operamos esto, nos sale 540 menos 2 por K y por 14. Aquí tendríamos un 0, y aquí nos vendría el 2K menos 50. Para que sea estable, sabemos que no puede haber cambios de signo en la primera columna. Por lo tanto, para que sea estable, se tiene que dar la condición de que M sea mayor que 0 y de que 2K menos 50 sea mayor que 0. Esta condición, 2K menos 50 mayor que 0, es la misma que teníamos ya por carga novieta. Por lo tanto, no tenemos que estudiarla, ya está considerada. Nos queda que la M sea mayor que 0. Y para que la M sea mayor que 0, puesto que el denominador de M, este 14, es positivo, el numerador tiene que ser positivo. Es decir, se tiene que cumplir que 540 menos 2K sea mayor que 0, y esto nos lleva a la condición de que la K tiene que ser menor que 270. Ya tenemos una segunda condición, que junto con la que teníamos aquí, nos fija finalmente que, para que sea estable, la K tiene que estar comprendida entre 270 y 25. Y este es el resultado del ejercicio. El sistema es estable siempre que la K sea mayor que 25 y menor que 270. Bien, ¿y podríamos ayudarnos de MATLAB para obtener el resultado de este ejercicio? Pues sí, lo mismo que antes. Vamos a MATLAB. En este caso, tenemos que tener en cuenta que nuestro estudio de estabilidad es relativo y va a depender de K. Luego, tenemos que definir K como una variable simbólica. Después definimos nuestro polinomio característico con los coeficientes. En este caso, tenemos que tener en cuenta que un coeficiente, el término independiente en este caso, depende de K, y como tal lo expresamos. Y ahora, lo mismo que antes, llamamos a la función LUTHURBIT, que habíamos ya utilizado en la sección anterior, y vamos a considerar una expresión bastante fea, parece que no está bien. Lo que pasa es que tenemos muchos decimales a la hora de operar con este cálculo simbólico. Para resolverlo, con este comando, vamos a hacerlo únicamente con la primera columna, también podemos hacerlo sobre M. Definimos que únicamente nos muestre tres decimales. Bien, y tenemos ya aquí la expresión, este resultado de la misma primera columna que teníamos a hacerlo a mano, lo único que es, como veis, aquí no nos ha simplificado, si esto superase un poquito, nos quedaría simplificado y tendríamos únicamente el término K-25, ¿vale? O sea, seguramente, vamos a probarlo, 38,6 entre 0,143, sea 270. 38,6 entre 0,143, son 270. Luego, esto y esto se nos va y nos queda únicamente el K-25 como antes. En cuanto a esta expresión de aquí, pues lo que acabamos de hacer, 38,6 entre 0,143, es mantenimiento de 170. Luego tenemos las mismas condiciones que tuvimos al hacerlo a mano con la tinta de MATLAB. Vamos a pasar al tercer ejercicio. Bien, pues este se ha anunciado el tercer ejercicio. En él se nos habla de que tenemos un motor, un motor de corriente continua, al cual le hemos hecho un experimento y es que si lo alimentamos con 10 voltios, vemos que responde como un primer orden que alcanza una velocidad de 10 revoluciones por segundo en un tiempo de 1,5 segundos. Esto nos va a permitir identificar cuál es la función de transferencia de este motor de primer orden. A este motor, que es el que en el diagrama de bloques que tenemos abajo aparece como G sub M, este de aquí, le ponemos un sistema de control en el cual añadimos un actuador, una tapa de potencia, que es esta G sub A, que nos da la función de transferencia, 1 partido por S más 1, y un sensor que tiene la función de transferencia, G sub T, que tiene una expresión de A partido por S más A. El objetivo del problema es que escojamos dentro de la gama de sensores que tenemos, que es T, uno que tenga la A que más nos interese. Fundamentalmente ese interés es que garantice que el sistema es estable, es decir, nos están diciendo que estudiamos la estabilidad de mi sistema realimentado en función de la A. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser identificar cuánto vale G sub M a partir de los datos que me dan. Me dicen, vamos a representarlo aquí dentro de la parte del enunciado, que este motor, que tiene la función de transferencia de G sub M, cuando le alimentamos con una tensión en escalón de 10 voltios, me responde con la respuesta típica de un sistema de primer orden que llega a 10 radios por segundo en un tiempo de 1,5 segundos. Creo que es lo que decían, esto es, 1,5 segundos. Bueno, como consecuencia de esto tenemos que la G sub M es un primer orden con ganancia y unidad, fijaros que entrada 10, salida en la región permanente 10, ganancia y unidad, y constante de tiempo, si esto es T sub S, que es 3C, pues constante de tiempo tiene que ser 0,5. Luego aquí tendremos 0,5 por S más 1. Lo vamos a escribir de la otra manera, porque nos va a ser más cómodo después para operar, y es multiplicando por 2 arriba y abajo, 2 partido por S más 2. Bien, el resto lo obtenemos, esta es esta función de transferencia, y entonces podemos obtener la función de transferencia del sistema en cadena aferrada, que sería G sub A por G sub M, es decir, tendríamos 2 partido por S más 1, S más 2. Y en el eliminador, 1 más la G sub A, G sub M, 2 partido por S más 1, S más 2, y por la función de transferencia del transductor, que es A partido por S más A. Esto nos sale entonces, vamos a obtener S más 1, S más 2, S más A, más 2A, y arriba tendremos 2 por S más A. Desarrollaríamos esta expresión, vamos a hacerlo también con maldad, es una operación que haríamos a mal normalmente, pero vamos a hacerlo con maldad, para ir habituándonos a ello. Entonces, paso a maldad, y lo que voy a hacer es definir el polinomio característico, vamos a llamarle P, fijaros que ahora, bueno, tengo que definir cálculo simbólico, en este caso es la A y la S, voy a definir un polinomio P, y ahora no voy a utilizar una expresión de los coeficientes del polinomio, sino voy a escribir una expresión de cálculo simbólico. P va a ser igual a S más 1, por S más 2, por S más A, y más 2 por A. Y ahora lo que voy a hacer es agruparlo en potencias de S. Y ahí tenemos ya nuestro polinomio característico, 1, A más 3, 3 por A más 2, y 4 más A serían los coeficientes. Volvemos a nuestra pizarra, después de haber hecho, ayudándonos de maldad esta operación, y nos queda que el mismo característico, P de S, hemos dicho que era 1 por S al cubo, más A más 3 por S al cuadrado, más 2 más 3A por S, y más 4A. Bien, hemos usado únicamente maldad, con una calculadora más potente para hacer esta operación. Vamos a estudiar la estabilidad de mi sistema MDS, y para ello vamos a estudiar si los polos, aunque condiciones, los polos de este sistema tienen todas partes real negativas. Como siempre, como hemos dicho antes, cardano y vieta en primer lugar. Todos los coeficientes tienen que existir y ser positivos. Entonces, fijaros que como el primer coeficiente, el de S al cubo, es 1 positivo, todos los demás tienen que ser positivos. Luego, aquí tenemos tres condiciones. Una es que A más 3 sea mayor que 0, que 2 más 3 por A sea mayor que 0, y que 4A sea mayor que 0. Trabajando estas condiciones, me queda que la A tiene que ser mayor que menos 3, de esta que la A tiene que ser mayor que menos 2 tercios, y de esta que la A tiene que ser mayor que 0. De las tres condiciones, la tercera es la más restrictiva, es decir, estas tres condiciones se sintetizan al final en que la A tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, primera condición necesaria para que el sistema sea estable es que la A sea mayor que 0. Una vez más, es una condición necesaria, pero no suficiente. Igual, con Ruth me sale otra que dice que A tiene que ser mayor que 7. Entonces, esa sería la condición. Esta es necesaria. Si la A vale 8, es mayor que 0, pero es que tiene que ser mayor que 7. Entonces, vamos a la tabla de Ruth. Ponemos los coeficientes alternándolos. 1, A más 3, 2 más 3A y 4A. Aquí tendríamos M. M va a ser A más 3 por 2 más 3A menos 4A y partido por A más 3. Aquí tendríamos un 0 y aquí un 4A. Fijaros que de la última condición, bueno, ahora pondremos las condiciones de que la primera columna no tenga cambios de signo. Entonces, como el 1 es positivo, A más 3 tiene que ser positivo, M positivo y 4A positivo. Pero fijaros que A más 3, esta condición y esta condición ya estaban en cardano y dieta. Luego, la única condición nueva que tenemos va a ser la condición de que M sea positivo. Entonces, vamos a abordar esta condición porque es un poquito más elaborada. M tiene que ser positivo para que mi sistema sea estable. ¿Cuánto vale esta expresión de aquí? Para que M sea positivo, el signo del numerador, voy a ponerlo así, de M, tiene que ser igual al signo del denominador de M. No hace falta que sea positivo o negativo el numerador o denominador. Lo que tienen que tener son el mismo signo de los dos. Entonces, tenemos que estudiar los signos de numerador y denominador. Empezamos con el signo del numerador. El numerador es A más 3 por 2 más 3A menos 4A. Tendríamos que ver cómo es el signo de N según la A tome un valor u otro. Para hacerlo, lo que vamos a hacer, suele ser bastante cómodo, es representar esta función. Voy a desarrollarla para poderla representar con comodidad. Tendríamos 3A al cuadrado más 9A más 2A 11A más 6 menos 4A. Es decir, 3A al cuadrado más 7A más 6. Es una parábola como podéis ver en la que cuando la A aquí está la A y aquí la N cuando la A vale 0 esta parábola vale 6. Si encontramos la raíz de este polinomio veremos que son imaginarias. Lo cual quiere decir que esta parábola no corta nunca al eje real. Por lo tanto, esta parábola es así. Lo que nos lleva a la conclusión de que el signo de N es positivo para todo A. Para cualquier valor de la A para cualquier valor de la A que tomemos la N tiene un valor positivo. Bueno, pues vamos ahora con el denominador. El denominador es muy sencillo. Es A más 3 y si representamos esta esta expresión pues tendríamos que cuando la A es 0 tiene que valer 3 y cuando la A es menos 3 vale 0. Luego tiene esta expresión. Por lo tanto, en este caso el signo de D es mayor que 0 si la A es mayor que menos 3. ¿Cuándo tenemos el mismo signo numerador y denominador? Pues cuando como el numerador es siempre positivo pues cuando el denominador tenga también signo positivo. Luego, en este caso la M es mayor que 0 si más que sí la A es mayor que menos 3. Tenemos aquí nuestra nueva condición. Esta condición estaba ya considerada. La teníamos aquí y la teníamos aquí. Luego, de todas las condiciones la más fuerte la que agrupa todas es que la A sea mayor que 0. En esta situación el sistema es estable. Luego, volviendo a la pregunta original de nuestro enunciado, escoger el sensor de tal manera que el sistema sea estable me vaya cualquier sensor siempre y cuando la A sea positiva lo cual en la práctica sería decir cualquier sensor porque si la A fuese negativa tendríamos que mi sensor sería inestable cosa muy poco probable de que fuese útil. Entonces, la respuesta es cualquier valor de la A positivo me permite o me consigue que mi sistema sea estable. Gracias por ver el video.